Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en Stardew, vale, vamos a continuar, está lloviendo de nuevo, estamos en la peor época de lluvias de la historia, en el último episodio, oh, es muy pronto todavía, me cago en, en el último episodio lo dejamos, lo dejamos habiendo plantado bastante, pues mira, me voy a ir a la mina, yo creo, porque tengo una nueva espada y podemos, podemos ir matando enemigos y tal, al volver nos paramos un momento a comprar un poco lo que podamos, porque no puedo recoger las cosas todavía, porque no han crecido, tardan unos días en crecer, así que cuando podamos recoger la cosecha, conseguiremos un montón, pero un montón, eh, o sea, si recojo todo lo que he plantado, vamos a sacarnos un buen pico, y yo creo que con el dinero lo que vamos a hacer, lo primero es, eh, comprarnos aquí, vale, que esta es la, esta es la, la señora que nos da las mejoras de la casa, comprarnos, eh, lo de los animales, vale, porque eso es una misión y además con animales, podemos comprar animales a la señora que vive abajo de nuestra granja y supongo sacar dinero, esa es la idea, entonces vamos a, vamos a intentar ir por ahí, vale, tengo la espada en el 1 uy, otra vez tengo el mando conectado, tengo que desconectarlo, momento que acabe esta pelea, épica, de proporciones locas, vale, ya lo he desconectado y vamos a ir picando un poquito, vamos a ir matando a los enemigos para completar las misiones vale tengo una cherry bomb de esas que hay muchos más enemigos, eh, a partir del nivel 10 parece no quiero gastar tanta energía, eh, por suerte peleando no gastamos energía ole, hemos conseguido un enemigo, además un enemigo nuevo que no nos salía en la lista de la, de la guilde aventureros había, había enemigos que teníamos que matar, que salían en interrogante porque aún no los habíamos visto bueno, pues ya los hemos visto esto va subiendo, en 270 juraría que estaba en 250 cuando empecé, voy a coger esto, por cierto y esto hay que picarlo, que es cobre la putada es que no me he traído nada para comer de nuevo, pero bueno bueno, tengo la carne esta, se puede comer, no pone que está jugosa, pero no me dejan vale, pues tiene que estar por aquí la escalera a lo mejor la he visto ya y me la he saltado un poco ala a pastar y nos ha dado una geoda uoooh el caminito maravilloso si le damos con el pico parece que parece que sale un poquito uy, me ha dado un cangrejo así, un cangrejo un marino, un crustáceo marino también tengo que pescar, es verdad que no he pescado nada todavía joder, o sea, he pescado muy poco y en teoría tiene que haber cosas exclusivas en la pesca y es una manera de conseguir comida también ah, ya lo hemos activado esto, entonces uy, tenemos dos bajadas a ver no parece los enemigos menos los slimes son lo peor y la misión es matar mil o sea, el objetivo de el objetivo de la guild de este enemigo son mil, ¿sabes? que bueno, eso es a la larga, ¿no? entiendo que eso es a la muy, muy larga otra geoda maravilloso y además así subimos el combate también, ¿eh? que eso es algo que debería haber algún tipo de 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 medidor para todas las ramas ¿ampor lo hay? espérate, ahora lo miramos creo que está en el menú ven aquí, anda no huyas y hay diferentes bajadas todo el rato hay alguna roca de bien, esta que que bien que cobre necesitamos bastante además uy, otro más maravilloso otro más por mi bien por mi bien porque así se nos va sumando a la a la lista uy, hay un montón de cobal aquí así sí aquí hay más lo que no ha traído son antorchas ¿verdad? bueno, puedo hacer, ¿eh? uy, para arriba tío, los slimes aguantan un huevo, ¿eh? bueno, pero también tengo tengo la segunda peor espada del juego o sea los cabrones tienen vida, tío tenemos bajada aquí pero hay que pillar hay que pillar todo el cobre vamos a tener un montón eso sí con la tontería 26, joder y más que voy a coger pues perfecto porque así voy a poder hacer todo el cobre que necesito yo creo luego tengo dudas si me hago la mejora del pico o la mejora de o la mejora del pico o del hacha el hacha lo uso mucho también el cuarzo creo que ya lo hemos puesto en creo que ya lo hemos puesto allí en el en el museo entonces quizá podemos venderlo puede ser que una vez que lo ponemos ya podemos venderlo que estaría bastante bien la verdad estamos en el piso 14 vale pues en teoría el siguiente es para volver a subir es cada 5 niveles ¿verdad? o lo era a lo mejor ahora es cada 10 a partir de aquí no lo sé no, tenemos ahí el ascensor puta madre vale pues vamos a matar a estos y estamos listos para irnos bien si cada vez que vengo aquí bajo 5 niveles más que suficiente porque además voy a echar un vistazo rápido vale antes de voy a usar la cherry bomb aquí tengo 2 además bueno hemos conseguido piedra y nada más pero vale podemos ponerla aquí o va a ser aquí yo creo que desilusión pero hemos llegado al nivel 15 que es lo importante no funciona todavía tío me cachis no puedo romper esto son las 6 de la tarde no voy a llegar cierran a las 6 aquí las tiendas pero podemos poner a hacer el cobre y con el cobre y 2000 podemos mejorar un arma bueno un arma una herramienta perdón las armas no la venden en la guild pues con el pico podemos hacer cosas la verdad me gustaría pasar por el museo antes rápidamente pero creo que va a ser si tienes suerte quizá puedas ver una rana durante este tiempo o sea con este tiempo de llover quiero decir no sé si hay ranas pero me voy a tener que comprar un puto chubasquero no para de llover macho todos los días que estoy jugando no para de llover quiero mirar a ver primero si es que no voy a llegar a tiempo yo creo yo creo que estará cerrado ya quería mirar si había dado ya la para no no tirarla no para hoy es hoy sería hoy debería ser un buen día para explorar las minas quien sabe quizá encuentres algunos ores pues si los he encontrado cabrón pero tú ya te has ido ¿verdad? está cerrado ¿verdad? hasta las 6 de la tarde porque ya me lo imaginaba también tengo ¿cuántas he cogido al final? ¿dos? dos dos geodas también tenemos que conseguir 10.000 para comprarnos la mochila más grande la de todos los huecos ¿vale? porque ahora tenemos la segunda la primera es imperativa ¿eh? o sea necesitas la primera mochila sí o también porque si no está jodido solo puedes llevar estos huecos y que no puedas tirar algo al suelo no lo entiendo a lo mejor no encontré la manera de hacerlo puede ser pero es una jodienda no tener la primera mochila venga vamos a dormir tengo ganas de poder arreglarlo de la mina para poder coger aquí la entrada e irme directamente allí pero no sé está está rota todavía no funciona al menos lo de que llueva está bien porque no tengo que mi gatete estaba afuera no lo he visto ¡ole! puedo hacer una una escalera por las patatas y esto y lo que tenía pues 500 muy ricos podemos irnos a mejorar lo que queramos el pico o creo que voy a mejorar el pico no sé es que el hacha también la necesito tío bueno vamos a hacer esto primero hala ¡eh! ¿qué pasa? pues sí vamos a regar ¡míralo! es súper feliz normal no va a ser feliz tiene todo esto para él ya voy ya voy un segundo uy perdón también tengo que mejorar la de esta de agua porque no dura nada la cabrona y hacerme un pozo que también pero es que es caro tío las mejoras son caras por eso tengo que hacer cultivos vamos a ir a comprar hoy para hacer cultivos también más que lo otro realmente lo que necesito es cultivar porque cuando lo recoja entonces ya sí que se lía parda vale pues lo hemos hecho todo ya y son las 7 y media de la mañana podemos ir voy a recargar esto y nos podemos ir para allá porque entre que llego son las 8 ahora vámonos para cuando vuelva puedo coger el de este sin problemas bien con el de este de cobre encima ¡ay! vamos a comprar vamos a comprar aunque me gaste un dineral merece la pena el problema es ese que son muchos días tío 12 días son un huevo de días a ver cuánto vale el fertilizante joder va a verse a las 9 de la mañana cabrón vale pues nada vamos a mirar en lo de dejar los artefactos porque entre que llegamos van a ser las 9 allí y cuando volvamos aquí van a ser las 10 o así y ya está ah por cierto quería mirar esto social esto es lo de los carazoncitos he hecho la misión de aquel esta es la que me crucé y no le pude dar el regalo ¿verdad? lo siento las colecciones y las skills mira esto chaval aquí nos van a dar una habilidad nueva seguro aquí ya al final nos van a dar una habilidad nueva o sea que la idea al final es ser bueno en todo ser el puto amo y ya está vas a abrir a las 9 cabrón o pues no donar al museo pues si tengo que donar algo vale solo puedo dar una de cada tipo así que estas las puedo vender maravilloso pues mira que bien vamos a poder vender esto si tú estás abierto vamos a hacerlo de las geodas ya que estás a ver si te quedan 10 minutos no me hagas el tonto me estás viendo aquí por la ventana no tienes ventana pero aquí tiene que haber ahora ya está serás cabrón eh lo tenías cerrado no me digas más oh neokite no necoite pues vale hola otra vez porque soy el único que dona el museo esa es la pregunta que me hago oh baby semillas furniture standing geode ah mira que bien un decoración vamos a poder vamos a poder ponerlo en casa me parece bien la verdad no me parece mal no voy a centrar en tener relaciones de momento estoy muy focus estoy muy focus estoy muy focus en mi granja y en mi combate y mis historias hola a ver que tenemos por aquí speed grow garantiza que crecen que crecen al menos un 10% más rápido pero es una putada tío suelo esto es para hacer árboles árboles frutales 2000 madre del amor hermoso bueno habrá que comprarlo ha llegado el momento pero su puta madre esto es comida o sea es comida vamos a poner 6 de estas no tengo espacio en un inventario are you shitting in my face no me hagas esto vale pues tiramos esto vamos a tirar esto también que es el fertilizador básico que podemos hacer ay que tenemos aquí la basura ah pues esto esto estaba el otro día si estaba esto esto no lo había visto yo si estaba yo eso no lo había visto vale coliflor vamos a pillar patata vamos a pillar 10 de patata y vamos a pillar pillé de estas ya esto es para hacer no sé para hacer hierba pero no lo acabo de entender muy bien pero con esto me he pillado 22 semillas estamos bien bien vamos a plantar un montón tío esa es la idea plantar un huevo hay que invertir hay que invertir en la granja porque si no estamos jodidos yo creo que con lo que tengo plantado y esto ya voy a poder comprármelo de los animales tengo la sensación porque me van a dar mucho que tal la granja me la has cuidado bien si a ver un momento ocho eh no está mal vamos a dejar eso ahí también a ver estos son ocho ¿verdad? ah he pillado seis y seis joder que putada vale varias cosas la primera es hacer fertilizante que solo sirve para aumentar la probabilidad de que salgan cultivos o sea para que lo que salga sea de eso más más bueno ¿no? que valga más pero vamos por lo demás es un mierda yes vamos a plantar un montón si no riegas se te mueren creo así que más te vale regar potato uy perdón vamos a hacer aquí más de esto uy no me queda vale vamos a regar lo que tenemos por si acaso que me da miedito que le pase algo esto debe estar ya por crecer eh la primera cosecha que hice yo creo que sí hostia me he quedado sin esto tío no puedo hacer fertilizante qué putada bueno da igual vamos a plantar esto que si no se me olvida agüita rica que buena cosecha esta no puedo plantarlo de melón tengo ganas pero está ahí esperando el momento mágico vale vamos a no esto no esto vamos a ponerlo aquí para vender eso y vamos a poner la carne esta a ver si sirve para algo y esto también también y esto y esto también que ya no lo necesito porque no me lo no lo puedo y esto voy a poner voy a ponerlo aquí dentro joder se me pongo espacio ponlo ahí que lo vea cada día a ver que me ha llegado me ha llegado correo granjero tengo una petición para ti necesito coliflor fresca para una receta quiero hacer cuánto me podías traer una jodi vale vale porque esta me va a crecer ya mismo y espero que solo quieras una cabrona cuánto me das ah no lo sabemos ah puta si no me dices que me das no se yo eh no podemos regar esto verdad o si no parece que haga nada en tema de árboles vamos a gastar la energía que nos queda trabando unos árboles que de paso cogeremos para poder hacer más fertilizante esto no puedo quitarlo eh necesito un hacha mejor vale ya he pillado para hacer fertilizante aparte de 16 de madera eso es lo que mola de tarar los árboles macho taras un huevo pero a dormir venga que quiero ver cuánto me dan por lo que he puesto y de paso que me hayan crecido los cultivos a ver si le puedo llevar la coliflor a la chica esta a ver meaning otros me cuenta y hay cosas que no me han dado verdad o si mira slime 80 bueno es gratis quiero decir no está mal ¿no? me he sacado casi 400 por lo que he pillado por ahí con lo que no puedo hacer nada básicamente ¿no? así que de momento por lo menos hola gatete que tengo de crafteos por cierto tengo la escalera la escalera ¿dónde estaba? ¿era esto? 99 de piedra usa esto para moverte un nivel en las minas te puedes hacer ahí una bajada directa o algo así pero es un poco no sé coliflor se la voy a llevar la tipa esa a ver qué pasa cole ¿qué tal lo estás haciendo amorcito? te he echado de menos desde que te fuiste espero que la granja la vida en la granja sea todo lo que habías deseado te quiere mamá te envío tus galletas favoritas uuuh deben ser la polla las galletas 90 de energía vámonos vale la misión esta ¿de quién es? de Jody ¿y Jody quién es? eh Jody vale pues llego y en cuanto llego antes de entrar al pueblo hacia abajo vámonos Jody espero que me des algo bueno ¿eh? porque la podría vender que es mi idea aquí no te creas que cosecho para hacer regalitos a la gentuza del pueblo que no me ayudan nada sois unos cabrones o sea tengo que ir también a la casa del alcalde no a la casa del alcalde al centro comunitario ese era ahí ¿verdad? creo que es esta no sé si es esta tío un momento aparte de que esté cerrada no, no es esta a Jody ¿y Jody la de los animales entonces? coño no he dado una vuelta joder vale no sé me dejas patidifuso compañero a ver en teoría si es aquí seguro seguro además o sea es tiene pinta de que es aquí es que si no no tiene sentido porque en cuanto cruzo por aquí ya estoy en esta de aquí del centro lo veis tiene que ser así porque esto es la granja aquí es donde los animales es aquí que es justo debajo de la mía pero oye va cambiando esto ¿verdad? los iconitos creo que sí no hemos ido aquí arriba por cierto todavía ni aquí ni por aquí abajo creo que no hemos ido del todo pues tiene que ser ahí habrán a las nueve estos cabrones pero bueno es que está lloviendo tampoco puedo hacer mucho más a ver si veo alguien por la aldea mientras hola eh viene la playa a ver si hay mierdas de esas para recoger a ti no te hablo que eres un borde siempre que llueves sales a pasear cabrón y eres más borde eres un borde tiene pinta de que tardan en volver a aparecer las cosas en general pero bueno oye si hay algo pues bien hecho pues bien está ahí mira oh baby han salido un montón no todos los que había antes porque cogí como 12 o 13 pero pero es gratis vamos a poder pescar a ver vamos a intentarlo no me convence mucho el asunto pero tiene que haber cañas mejores que esta desde luego venga estoy focus vale le he dado no tío no puede llegar a caer del todo pero si o sea tengo que mantener yo el de este por encima del por debajo del pescado en teoría según la definición aunque yo cuando hice las pruebas parecía que tenía que mantenerlo en medio pero no me queda del todo claro a ver vamos a intentarlo otra vez que hay que ver cuánto me da el tipo de la tienda por los pescados eh si se los me dijo que se los vendiera me lo puedo comer también tío o sea es súper difícil tengo que mantener el pescado dentro de eso pero si toca la parte de abajo se acabó es tremendamente difícil la primera la primera vez pesqué o sea a la primera lo conseguí uy un alga vamos a probar una vez más venga y si no pues nada no he dudado y lo he sacado antes creyendo que aparece es como minecraft cuando tiene la respuesta no tienes que mantener que subas puto no tío yo creo que no acabo de entenderlo parece fácil visualmente pero os aseguro que el feedback es extrañísimo parece que tienes que mantenerlo en medio pero lo he conseguido un rato y ha bajado él solo entonces no sé no acabo yo de pillarle mucho el rollo está cerrado solo los amigos de Elliot pueden entrar vale no somos amigos de Elliot no somos amigos de nadie todavía es bastante triste el asunto pero a ver espero que sea aquí hola tengo coliflor uh Vincent papá volverá pronto espero que me traiga algunos juguetes tu papá se fue a por tabaco y nunca volverá Sam hostia puta que eres son one en segunda recuerdo que estaba recuerdo que quería hacer algo pero me olvidé o sea me he olvidado o sea como que sé que tenía que hacer algo pero se me fue ¿no? me pasa todo el rato lo mismo te vas a morir hola ¿necesitas algo? eeeh oh se ve delicioso gracias es justo lo que lo que quería va a venir perfecto para mi curry 350 oh baby judy no quiero juzgarte pero lo mismo podría quiero un pez en casa lo mismo podrías haber comprado eso por ahí teniendo en cuenta que yo lo a mi me compran las coliflores a 150 tú me acabas de dar 350 por lo mismo tienes un serio problema pero vaya no te juzgaré quiero decir yo que sé no voy a poner quejas ¿no? si me quieres dar dinero me parece lo más lo más correcto del mundo y vamos a ganar un montón hoy porque entre hacer esta misión uy ¿esto qué es? semillas de pino de momento cuando tengamos que hacer todo esto aquí sitio para semillas mixtas esto hay que plantarlo no sabemos lo que es pero puede salir cualquier cosa así que bien está sobre todo porque es gratis y a ver que tenemos aquí hemos hecho 8 lingotes volvamos a hacer los dos que nos quedan y así ya tenemos eso listo y tendremos como para hacer dos mejoras si consiguiera 4000 que no lo veo tan lejos lo veo bastante rápido me gustaría mejorar el hacha y el pico esas son las dos cosas que más uso ahora mismo tengo que tener mucha madera en general porque las mejoras de la casa valen un huevo tío y los putos árboles crecen lentísimos todo crece lento en este juego tío es por limpiar un poco ¿sabes? imagínate todo este espacio plantado con animales produciendo a saco siendo súper eficiente maravilloso mola porque las recetas te las dan subiendo de nivel las cosas entonces te insta a realmente aparte de que te dan dinero y consigues mejoras por usar simplemente las cosas el hecho de que además te den crafteo por subir de nivel pues coño es un plus que no está de más vale vale yo creo que con esto es pronto vamos a hacer esto antes de antes de irnos a dormir ahora sí lo que vamos a dejar es este que nos queda ahí no es eso yo quiero es mi espada en el 1 el pico en el 2 este en el 3 ahí así sí venga vamos a esperar vamos a picar uno más mientras vamos a cortar un árbol más mientras eso acaba yo creo que podríamos ir mañana ya a comprarnos seguramente una mejora si quisiéramos yo creo que sí teniendo en cuenta el dinero que tenemos y lo que nos van a dar esta noche deberíamos ala vámonos tornillo eso va a mojar un huevo pero yo que sé no soy nadie para juzgarle el tipo es feliz tupper esto es para ponerlo en los árboles seguro ahora lo miramos a ver venga 600 de gratis y esto pues bueno un poquito pero coño literalmente ha pasado día 21 de verano no de verano no de primavera vale primero vamos a regar eso es lo primero que hacemos al levantarnos ahora tornillín has protegido los cultivos seguro que sí tienes que comer hierba que buena para los gatos es verdad eso es verdad venden como unos como unas plantitas que crece hierba para que se la coman los gatos hierba bien para el tema de las bolas de pelo creo que es vamos a regarlo todo seguro que podremos acabar haciendo sistemas automáticos y cosas así para poder regar automáticos poner un aparato que riegue seguro además porque tienes que imagínate que en vez de las plantas que tengo tengo 5 veces más voy a perder toda la mañana ahí regando ¿sabes? no basta no lo sé habrá que mejorar esto tío pero son 2.000 pavos es una inversión es una inversión en el trabajo ¿sabéis? es importante realmente pensaba que habría crecido algo hoy tío pero no la verdad es que tardan un montón vale un momento vamos a ir con este 2.000 pues venga vamos a comprar la mejora del hacha para qué esperar más compremos la mejora del hacha y con lo que nos sobre que serán ciento y pico un par de semillas más de lo que sea de patatas o algo de eso y lo sembramos algo debería crecer ya porque lo que da las flores y tal eran 7 días y entre otro día entre otro episodio y tal deberían haber salido ya estoy ocupado ¿no te das cuenta? oye desgraciado intento ser amable tío que vaya pueblo de mierda joder menudo desgraciados que sois todos qué un porculo hombre qué un porculo os vendo mi mierda me la compráis y ya está ahí se acaba nuestro trato vale lo pillo estupendo hola upgrade tools vale pues vamos a hacer la coperaxe gracias empezaré tan pronto como pueda debería estar hecho en un par de días que me estás comentando el compañero hostia aparte aparte de que me ha quitado el hacha o sea literalmente te mejora el hacha pues claro pone upgrade pero yo creo que era upgrade en el sentido de que tú mejoras ¿no? o sea como que mejora tu personaje y puede le permite hacer más cosas pero no no literalmente es te quita el hacha joder por guay vale tío un par de días te tomo la palabra joder no me lo esperaba eso sí que ha sido una surprise estamos en el día 21 parece que cada estación dura 30 días ¿no? 31 está bien saberlo voy a pillar esto era lo que duraba poco 6 días en teoría pero claro es que 6 días son muchos días o sea spring aún me quedan días para plantar esto pues venga había plantado 6 ya pero vamos a plantar 6 más y debería darme tiempo antes de que acabe la primavera hijo puta me ha quitado el hacha tío se la ha desgraciado madre mía me siento me siento un poco timado porque ahora no puedo hacer mucho bueno me puedo ir a la mina la planto esto lo riego tal pero no mucho más 1 2 3 4 4 ah de verdad que aquí no podía tío 5 y 6 bueno pues pues de momento aquí no tenemos más mira todo esto es de otro esto es lo que he conseguido ya eh lo que al menos he visto una vez es a ver esto que es ponlo en un árbol bueno en un maple maple oac o pine tree y espera para que se te llene el producto bueno pues vamos a hacer uno de estos porque no es gratis prácticamente o tío Ojo, pues entonces moraría Tener una línea de árboles Ah, puta Vale, pues intentaremos Tener una línea de árboles De momento vamos a probar Cómo funciona el asunto, vale Aquí, por ejemplo, así tenemos una Bueno, estos árboles son iguales Pero hacerte un par de líneas de árboles Ah, para esto O sea, que no los talas Ah, coño, joder, hay un montón de cosas en este juego Iba a talar árboles, pero no puedo Y me da mucha rabia No puedo hacer nada No tengo nada para echar aquí tampoco No mis galletitas, pero son mías En cuanto empiece el verano Podemos plantar los meloncetes Que tienen que valer una pasta, estoy seguro El cuarzo podemos venderlo Los cristales de la tierra En teoría eran para algún crafteo, ¿verdad? Había algo por aquí que salía ¿Qué era? Aquí Sturdy Ring Ya ves, baja los efectos negativos a la mitad Mira, con toda esa mierda Hago semillas de estas Pero es que esas cosas Prefiero venderlas, la verdad Hostia, mira Con semillas de estas cosas Hago comida Ah, puta Fíjate Cuantas cosas, eh No, pero en serio En cuanto tenga algo de dinero Vamos a empezar a hacer ya Puertezuelas y tal Y vamos a poner los cultivos Guapos, guapos Estoy pensando ya un poco Cómo hacerlo En la colocación y tal Hacer un par de líneas de árboles Por ejemplo Y cada arbolito Con su Con su cosita esta debajo Que veremos qué es Debe ser, no sé Bueno, debe ser dependiendo del árbol, ¿no? Vamos a dormir Solo para que pase el tiempo Porque no tenemos No podemos hacer nada más Así que Oye, no echa el mineral No echa el mineral a venderse Pues no lo echa a venderse Va a hacer los huevos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Olé! Sí, baby El resto no puedo ¡Oh! Me han salido buenos algunos, eh ¡Oh! Este es bueno, bueno Así sí Vale, pues vamos a meterlo a vender Y nos vamos a ir a dormir Directamente A ver A ver, tío Si esto se podía hacer así No sé por qué Ah, vale Vamos a poner el cuarzo también ¡Hala! A vender los tulipanes A ver cuánto me dan Hombre, no eran No eran la semilla Creo que eran 30 Los tulipanes o algo así, eh O sea, no era la semilla más cara Pero me han dado ¡Oh! ¡Qué desilusión! 336 ¡Joder! Eso que había algunos buenos Mira, este me han dado 45 Es el que me han dado Por uno solo Porque estos son dos Así que eran 30 cada uno Los normales son 30 Pues cuánto vale un tulipán Para que me den 30, tío Me siento muy timado Siento que me acaban de timar Bueno, podemos ir a buscar Nuestra hacha Eso es lo bueno ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, pues voy a regar por última vez Yo creo ¡Uy! ¡Qué bonito! La carta debe ser que mi hacha ya está lista Para ir a buscarla Seguramente Vale, las flores es un poco desastre O sea, no te dan mucho Pero claro Si una estación de estas Dura 31 días Y una coliflor me tarda 12 Puedo hacer dos plantaciones En lo que es un mes Realmente O sea Que no da para mucho el asunto Pero bueno ¡Oh! Me he quedado sin agua A ver ¿Tú qué quieres? ¡Oh! Mañana Estaremos todos juntos En el baile de las flores Si puedes encontrar un Oh, no tengo No Si puedes encontrar Un acompañante Puedes participar en el baile Aquí es en el claro que hay Después del bosque Donde estará Donde irán en el baile Entre las 9 de la mañana A las 2 de la tarde ¿El claro? ¿Debe ser aquí? No tiene pinta Pero yo que sé Después del bosque Hostia Pues no lo sé La torre del mago Tengo que ir allí Tío Aún no he ido Pero me da puto miedo ¿Es hoy? Vale Vamos a acabar de regar Lo nuestro Y nos vamos al pueblo De paso Buscamos nuestra hacha Que deberíamos tenerla Y miramos en el tablón de anuncios Porque no me queda claro Si se refiere a hoy o mañana Esto ya está listo Esto mañana va Esto mañana está seguramente O pasado Vamos Dos días max A ver Vayamos al pueblo Rápidamente Y acabemos ya Mirando la fecha Y mirando Lo de nuestra hacha ¿Vale? Está bonito La verdad Con los petalicos Estos aquí Flotando en el ambiente Está muy bonito A ver ¿No me podéis copiar esto En mi casa, tío? Es mañana Vale No es hoy Ya sé que me ha puesto mañana ¿No? Pero yo que sé Como la última vez me dijeron Lo del festival Ese de los huevos Y cuando Lo quise hacer Eso me había pasado ya Porque yo asumí Que era el día después Y no era ese día Sabéis Venga, tío Dame mi hacha Que no puedo trabajar Estoy esperando Venga, 10 minutos Que me estás viendo otra vez Te voy a pegar a gritos Desde aquí hasta que me abras Vamos para dentro Hola ¡Hola! ¡Oh! Me la ha dado Ha recibido un hacha de cobre ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vámonos! Vamos a casa La probamos Y ya está Y lo dejamos ¿Vale? A ver si se nota diferencia Bueno, se tiene que notar diferencia ¿No? Pero a ver si se nota Bastante Que sea satisfactoria La experiencia De la actualización De nuestras herramientas Realmente quizá lo mejor es Lo primero que hagamos con el dinero Es hacerlo de los animales Porque eso nos permite Generar más dinero más rápido Pero también hay que comprar los animales Como vimos ahí abajo Debajo de nuestra granja Había que pagarlos Y valían pasta también Aquí todo vale dinero No me da para nada La granja Y la mierda que he plantado De las flores No da nada Hombre Son muy baratas O sea, tiene pinta De que está pensado Para que compres un huevo De golpe Pero bueno Esto supongo Que en algún momento Me saldrá diferente No me siento mucho mejor ¿Puedo quitar esto ya? ¡Oh! Puedo quitar esto Eso sí Oh, madera dura Una madera especial Con fuerza Y belleza superior De momento No nos sirve para nada Pero bueno Nos sirve para dejar esto Más bonito Debería pillar las semillas Todas estas semillas Que tengo Y plantarlo Pero en línea En línea recta Tío O dejando un hueco Simplemente ¿Lo veis? Uno Y ahora aquí otro Y aquí otra ¿Veis? Esto está guay Si me salen así los árboles Eso me mola Lo podríamos dejar ahí Como está más o menos Vamos a talar este también Los que tienen eso No los talaré de momento Para ver qué pasa Y cuando sepa lo que pasa Pues ya decidimos Pero tardan los árboles En salir La madre de Dios Joder Pero la vida La vida hay un poco más después Pero vale Bueno pues Yo creo que vamos a dejarlo aquí Vamos a dormir este último día Para que nos den Lo de los tulipanes Esos O las No sé Night No sé cuántos Oh Granja de nivel 2 Perfecto Soy mejor con el O sea Con lo del agua Con lo de regar Soy mejor Puedo hacer una nueva recipe Máquina de mayonesa Y sprinkler Oh Para regar automáticamente A ver Mira antes lo he dicho 300 Bueno pues está bien Son Buenos 300 Son Voy a parar ya mismo O sea Voy a mirar eso muy rápido Y ya Porque en cuanto Lo siguiente que tengo que hacer Es lo de ir al evento este Que quiero ir a echar un vistazo Sprinkler Copper y Iron Vale necesitamos Iron El agua Riega los 4 bloques adyacentes Cada mañana Los 4 adyacentes O sea En 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 cruz O sea si lo pongo aquí en medio Riega arriba abajo Izquierda y derecha Y ya está O es 4 hacia cada dirección Con tipo Minecraft No lo sé Lo vamos a dejar aquí Vale Bueno voy a salir A ver si ya ha salido la cosecha Simplemente por curiosidad Oh Oh Joder Es que esto es un vicio asqueroso Tío Joder Las coliflores Buenas y ricas Riquísimas las tengo Señores Las coliflores de mi granja Las mejores Una tía pago 300 pavos por una Y me vais a dar vosotros 100 y algo Porque soy así de bueno Pues nada Tenemos que dejar esto No tenemos nada más De momento De momento hay que dejarlo Por aquí Y este día Y este día lo vamos a usar Para ir a la mierda Hasta del baile Para ver que es Yo que sé Habrá que ver los eventos Supongo Que seguramente Se van repitiendo año tras año Pero bueno Lo dejamos por aquí Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Y este día lo vamos a hacer